Esa bandota Buenas tardes Esperando que Que anden los puros 100 De hoy viernes 3 de julio del año 2020 Y aquí venimos Inaugurando tramo El nuevo tramo de La Libre Aquí saliendo de Nuevo Nereo Tamaulipas Hay aquella que se ve Aquí al costado de la autopista El tramo de autopista que hicieron nuevo Vamos a Aquí a Salinas Victoria A dejar este cajón y chingado Esta madre empezó a fallar hace rato Buenas noches Ahí cuando lo arranco Arranca muy dispareja la marcha en baja Se acelera como a 800 revoluciones Y después de un rato ya Ya se normaliza Hay que ver que es Ahorita ver como se comporta Si no Llegando de meter el cabrón al taller Porque da cabrón Y pues así es Ahí les comento que este tramo Comiendan que el lunes Lo inauguraron De aquí a la gloria Al antiguo entronque de La Pista y La Libre Y pues yo Yo llegué hasta el miércoles A mediodía A jalar Entendí que andaba de descanso Pero ya Ya seguimos otra vez aquí Banda Chingándole porque me dio otra Y pues así es Y es pura recta Es pura recta de aquí a A la gloria Es como quiera Pues ya esas carreterías Esas ni más emoción Porque No por la pincha autopista Te quedas dormido Y vas y te vas a ir a la madre Por ahí tú solo O le digas a otro por alcance Desgraciadamente así es Y aquí en estas carreterías Pues ya vas a las vivas Ya vas viendo a ver Quien viene Quien viene para acá O quien viene rebasando O a quien vas a rebasar Y pues así es Banda Acuérdense lo que les he dicho Este tipo de carreteras De uno y uno O de carril y medio Es muy difícil guardar La distancia Yo por lo regular Aplico ocho segundos De distancia Este Por aquello de que De cabez pesadito va Y no oye Ahorita por ejemplo Vengo vacío Adelantado a mi compadre El mata Traemos cajas de Traemos remolques de tú Estamos echando remolques de tú Quien sabe por qué Quien sabe qué En qué acuerdo llegarían Trabajamos para el mismo cliente Este Y andamos echando remolques de ellos Ha adelantido el güey Y como les he dicho Pues en estas carreteras Pues ya ven que luego Uno va más despacio que otro Y pues se requiere el rebane Se requiere la rebasada Por eso es muy difícil Guardar la distancia Que se recomienda Por ejemplo este compa Que va aquí delante Lo traigo como a medio Segundo de distancia Ay güey Pero si Por lo regular deben ser Ocho segundos banda En los automóviles Cuatro segundos de distancia Al de adelante Y en los vehículos pesados Pues yo Yo trato de De guardar ocho segundos Por seguridad Porque acuérdense Que después de un accidente Ya nada es igual Ya nada es igual Y pues ya se la saben Hay el saludo chingón A todos los cadenas de ustedes Todos los suscriptores Y Toda la banda que sintonice Aquí en el tramo Kilómetro 26 La Gloria Es el punto por el que venimos Aquí por la carretera nacional México-Laredo Al sur En el estado Tamaulipas Todavía Y aquí adelantito Hace el límite de estados En el estado Nuevo León Y pues el agradecimiento El agradecimiento de siempre Que me andan acompañando Que vean mis videos Vean Un chingo Gracias banda El aplauso es para ustedes Y aquí adelantito Le corto Porque Cuando les digo No hay mucho que ver No hay mucho que ver Es pura recta A este Aquí en estos Aquí en esta carretera Empecé a marcar Mis primeros kilómetros De mi trayectoria Andaba aquí en el tramo Saltillo-Laredo Hace 20 años banda Y pues bueno banda Ya los dejo Cuídense bastante Echenle ganas Ahí pasen el fin de semana Cuídense No pistean mucho Y si pistean No van a conducir Borrachos Timón Ahí quedamos pendientes Para el ratillo Ahora después banda Que estamos Echenle ganas Chale ganas